Hola, hola a todos. Andamos aquí transmitiendo desde Los Ángeles, California. Estamos, nos encontramos en la calle de Los Ángeles y 8, 8, la calle 8 y Los Ángeles. Nos encontramos ahorita transmitiendo, ya que andaba cerca de por aquí porque voy a entregar unos paquetes a una amiga que me llamó, que me contactó por Facebook, porque está interesada en hacerse una limpieza, una desintoxicación del colon, hacerse una, lo que se llama desintoxicación, al limpiarse lo que es costra intestinal, ya que ella está súper decidida y quiere bajar de 5 a 7 libras, está súper interesada. Así es que ahorita le cuento más qué pasa más adelante sobre este té, porque realmente es maravilloso, te puede ayudar a limpiar costra intestinal, te ayuda a bajar de 5 a 7 libras en una semana. Así es que me puedes contactar, mi nombre es Adel Peinacio, o me puedes llamar por teléfono al 213-400-8190, o me puedes mandar un friend request, una solicitud de amistad por Facebook. Y con muchísimo gusto te ayudo a decirte cómo obtener este té, ya que este té es realmente maravilloso, te va a ayudar muchísimo lo que es limpiar costra intestinal, te va a ayudar con el extremmiento, te va a ayudar a eliminar parásitos y al mismo tiempo te va a desinflamar el estómago. Así es que te invito a que me contactes, me puedes buscar en Facebook como Adel Peinacio y con muchísimo gusto te puedo ayudar. Nos vemos pronto, bye.